Una parroquia del municipio de Roldanillo se encuentra con deterioro en el techo de la misma. Varias actividades se realizan para recaudar fondos para las obras de remodelación. El pasado sismo que sacudió gran parte del suroccidente colombiano dejó algunas secuelas en lugares apartados, como la parroquia de Higuerón, zona rural de Roldanillo, norte del valle. El pasado lunes, festivo 25 de marzo, el cielo raso de nuestro templo parroquial colapsó. Es un cielo raso antiguo que ha colapsado, según nos comentaba el ingeniero de la diócesis, debido quizás al sismo pasado o al deterioro ya de la antigüedad de la capilla. Muchos nos hablan de 1850 cuando se empezó a construir este templo. Entonces estamos recogiendo los fondos. Ya el ingeniero de la diócesis esta semana pasará el presupuesto de obra y estamos pues en estas actividades. A través de obras sociales y con el apoyo de la comunidad se busca restaurar la parroquia. Agradecimiento a todas las personas, a todas las personas, de verdad que ha sido una actividad muy hermosa. Y según la comunidad y todos los que nos han colaborado, se han preparado 336 almuerzos. Entonces aquí estamos compartiendo. También han venido los hermanos sacerdotes, la comunidad y comunidades también de Higueroncito, de Roldanillo, La Unión, de Cali, de las veredas de Candelaria, Remolinos, Simón Bolívar, El Rincón y de todos los lugares. Muchas gracias a todos. Se espera que los dineros recaudados en estas actividades parroquiales contribuyan a restaurar el lugar de oración de esta comunidad católica.